Parece algo superficial, pero un corte de cabello hace la diferencia. Esta es la premisa bajo la que se rige Lewison Castro, un joven y talentoso peluquero que va por el mundo regalando cambios de look. Ha llevado a cabo en España, Barcelona, Madrid, Valencia y mi motivación es que muchas personas se unan a este propósito, que muchas personas quieran ayudar, colaborar, que todos demos un poquito de lo que tenemos. Un corte de cabello cambia la vida de una persona, no te creas. Yo le corto el pelo a él, va a pedir trabajo y se lo pueden dar solamente por verlo bien acicalado. Eso cambia mucho. Me he encontrado personas que le he dado un corte de pelo y al día siguiente han tenido una entrevista y les han dado el trabajo. Y yo me he alegrado por esas personas y sigo en contacto con ellos. Me han dado abrazos, me han dicho que vengo de parte de Dios, que se sienten felices, que no se lo pueden creer. Todo eso es lo que a mí me llena y por eso sigo haciendo este acto. Se llama Propósito de Dios, nacido de Dios y de nadie más puede haber nacido que de él. Lo más curioso ha sido que me han pedido que les pague. Me han pedido que les pague por cuánto me pagas. Y yo, pues no sé, no tengo dinero. Eso ha sido lo más curioso para mí, lo que me ha dado más risa. Que a pesar de que uno quiera hacer un acto bonito hacia ellos, te pidan dinero. Muchos han dicho no, no, no gracias. Pues porque al verse así ellos piensan que van a obtener más dinero a la hora de pedir. Últimamente en Barcelona he visto que personas han estado haciendo este propósito, lo han estado viendo y se han unido a esto y me gusta. Eso es lo que yo quiero producir, que más gente haga lo mismo. Les puedo decir que ven, que ven que todo llega en su momento. Todo tiene su momento, a lo mejor la puede estar pasando bien con lo poco que es. Dios te lo va a agradecer en el futuro y lo va a recibir multiplicado, triplicado y vas a sentir mucha emoción, vas a sentir muchas cosas. Yo, mi consejo es ese, queden sin esperar nada a cambio y si lo ven, pues lo ven con amor.